El trabajo de Objetivo de Sostenibilidad en Córdoba se ha llevado a cabo de la siguiente forma. Hemos estado trabajando en el Instituto Averroi, con cinco primeros, y en un sexto en el Colegio Maimonides. Una concienciación sobre los grandes problemas de la humanidad y pensamos que a través de esos Objetivos de Desarrollo Sostenible sería una buena fórmula para iniciarlo en esa concienciación. Hay 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero se han elegido cinco que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible de más interés. Se realizaron como encuestas previas para saber qué Objetivos de Desarrollo Sostenible eran de mayor interés para los niños, las niñas y los adolescentes, y salieron estos cinco que son... Fin a la pobreza, hambre cero, igualdad de género, acción por el clima, y salud y bienestar. Fin a la pobreza, la pobreza, y salud y bienestar. El objetivo que me ha llamado la atención es el de igualdad de género, porque necesitamos ese objetivo ahora mismo. Fin a la pobreza, porque hay mucha discriminación por ser niña o niño, los juguetes y todo eso y no meditar. Para igualar a hombres y mujeres, creo que el sueldo de hombres y mujeres por el mismo trabajo tendría que ser el mismo. Yo creo que los hombres y las mujeres tienen las mismas derechas y, por ejemplo, si un hombre puede llegar a ser jefe, una mujer también. Lo que me ha llamado la atención es la acción por el clima, porque me parece, me da pena que la gente esté maltratando nuestro planeta Tierra. Me llama más la atención el hambre cero, porque me da pena que la gente no pueda comer, o sea, que pase hambre. Hemos trabajado con CoGlobal y han sido unas sesiones en el aula, utilizando horas de tutoría, horas que algunas veces hemos cedido otras profesoras de materias, y con algunas salidas y algunas actividades luego extraescolares, donde han tenido que salir los alumnos. Fuimos a un centro cívico, le hicimos unas preguntas a una consejera de medio ambiente. Pues sobre el medio ambiente, sobre la guardia de género, sobre la ODS como da. Ha sido muy positiva la cercanía con las concejalas que han venido y el poder desmontar algunos mitos que tenían sobre la estructura política, sobre el funcionamiento del ayuntamiento y un poco también ver qué actuaciones lleva a cabo el ayuntamiento para conseguir objetivos de desarrollo sostenible. Y después hicimos unos vídeos en los que, por ejemplo, explicábamos sobre el fin a la pobreza. Pues hacemos un vídeo explicándolo para que otras clases, otros colegios, lo vieran esos vídeos. Salve a la niña y a la niña del Sigma y Manibel. Amigo y amiga del Joaquín, Tena, ahí van las preguntas. ¿La pobreza se soluciona, la madrugera? Sí, que sobre la comida, la tiras y para la ganas. ¿Todos tienen derecho a un abar? ¡Adiós! ¡Adiós! También he participado en la exposición que han hecho uno de los grupos que repartía sus folletos informativos que habían diseñado previamente, en la exposición de Río Mundi, en el Molino de Marto, y donde a través de unos juegos, como pasaba la obra, invitaban a los visitantes a conocer lo que eran los objetivos de desarrollo sostenible. Me encantó la actividad porque los alumnos se desenvolvieron muy bien. Hoy lo que hemos hecho ha sido ir a un colegio, explicarles qué son los ODS, y hacerles juegos, escondiéndoles unas tarjetas, que eran los objetivos de desarrollo sostenible. Primero se ha llevado a cabo una votación, después se ha elegido qué actividades querían llevar a cabo, y después se ha dividido la clase en dos grupos. Una vez dividido en dos grupos, se ha consensuado con los chicos y las chicas qué les apetecía hacer, y qué rol querían tener dentro del aula como agentes sensibilizadores. Primero hemos presentado, hemos puesto un vídeo, le hemos hecho unas preguntas con el ovillo. Hemos hecho un mural y los niños han tenido que poner posis diciendo las ideas que podríamos tener para ayudar. Luego hemos estado hablando y luego hemos evaluado la sesión. Sí, para ver si les había gustado el proyecto. Estaba la verde que le había gustado, la amarilla que más o menos, y la roja que no le había gustado. Y había todas verdes menos una amarilla y una roja. Se intenta que se trabaje en grupo y, bueno, pues se producen cambios, sobre todo en la participación, y tienden a reflexionar o a dar más su opinión. Porque además están ya en una etapa en la que ellos pueden ser partícipes del buen o el maltrato del planeta, de la igualdad o la desigualdad. Yo creo que ellos como actores tienen una edad importante e interesante para ir iniciándolo. Es importante que la gente se conciencia de esto para que sea mejor nuestra forma de vivir. Pueden reciclar más, no contaminar tanto. Hacer más huertos ecológicos, utilizar más las energías renovables. Lo de sanidad y todo eso, que la gente que viene de fuera y necesita, vienen aquí por medicamentos y todo eso que en su país o donde lluvan no hay, pues que los puedan tener gratis también. No discriminar a las mujeres, no maltratarlas, no insultarles. Sí, yo creo que es muy importante que se traten estas temáticas porque todos tenemos que tener los mismos derechos. Me ha gustado mucho el taller porque he aprendido muchas cosas sobre él. Me ha gustado también mucho la de las cuchas que hemos hecho, al centro cívico, al colegio. Y yo creo que la del colegio ha sido lo mejor que hemos hecho. Claro, la idea yo creo de este proyecto es interesante porque ellos, aparte de concienciarse, luego también son transmisores. Yo creo que lo que en estas edades primeras ellos castan y ellos ven como cuestiones de interés para su vida, ¿no?, importantes, pues es lo que van a transmitir. O sea, se pueden convertir en agentes de cambio para hacer un mundo más sostenible, más justo y más saludable. Este tipo de talleres son importantes para concienciar a la gente que tienen que hacer cosas buenas por el mundo, no solo para ellos mismos. Los objetivos de desarrollo sostenible son importantes porque te ayudan a cuidar el medioambiente y a que no se discrimine tanto a las personas. Si conseguimos que toda la gente se conciencia sobre estas cosas, pues puedes cambiar todo.